hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados de whatsapp les voy a enseñar tres métodos pero para este ejemplo tenemos una conversación con natalia caleño vamos a seleccionar estos mensajes y estos mensajes los vamos a eliminar se han eliminado de la aplicación pero también vamos a tomar otro ejemplo en este caso de paco entonces seleccionamos aquí al amigo paco vamos a seleccionar esta fotografía esta imagen vamos a eliminarla y vamos a eliminarla junto con estos otros mensajes le damos a la papelera le damos a eliminar y ahora vamos a tratar de recuperar estos mensajes esta información y lo vamos a hacer de tres maneras de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más bueno chicos para este primer método vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data el cual estará en la descripción del vídeo como se pueden dar cuenta el programa nos permite reparar el sistema operativo nos permite respaldar una red social podemos en este caso restaurar cierta información de nuestra cuenta de icloud y lo más importante podemos recuperar los mensajes desde itunes o desde el dispositivo esta opción vamos a seleccionar y a continuación vamos a marcar única y exclusivamente la casilla de whatsapp y mensajes adjuntos para recuperar esos mensajes que se han eliminado ahora le damos donde dice iniciar análisis y esperamos a que nos cargue todas las conversaciones para poder recuperar esos mensajes seleccionamos la conversación en este caso la de paco y seleccionamos los mensajes que anteriormente habíamos eliminado y deseamos recuperar una vez seleccionado estos mensajes simplemente le damos clic a la opción que dice recuperar al pc al botón azul nos pide una ruta para guardar esta información yo en este caso voy a seleccionar el escritorio pueden seleccionar cualquier otra y en esa ruta nos va a crear una carpeta con la información que nos ha logrado recuperar el programa de tino share all data para ios tenemos carpetas con el nombre de la copia y seguridad y tenemos incluso una carpeta de archivos adjuntos donde vamos a tener las fotografías las imágenes que hemos logrado recuperar ahora recuerden que estos archivos adjuntos se encuentra en una carpeta pura parte para ver precisamente los mensajes sólo tenemos que abrir el archivo html que lo podemos abrir o ejecutar con cualquier explorador y vamos a ver tanto la fotografía la imagen así como también los mensajes que hemos logrado recuperar súper fácil y súper sencillo también podemos usar un segundo método si nosotros previamente habíamos hecho una copia de seguridad de nuestra información con itunes en este caso con este programa al hacer una copia de seguridad vamos a poder recuperar los mensajes con nuestro software para ello simplemente ejecutamos el programa de old data y seleccionamos recuperar desde itunes cuando seleccionemos esta opción nos va a aparecer una lista de las copias de seguridad realizadas vamos a seleccionar una le damos en siguiente y vamos a seleccionar nuevamente los archivos de whatsapp y archivos adjuntos esperamos a que el análisis finalice y aquí debería de aparecer las conversaciones ya sería cuestión de seleccionar esos mensajes para recuperar le damos clic al botón azul que dice recuperar el pc seleccionamos una ruta como el escritorio y de esta manera recuperamos los mensajes eliminados de whatsapp con itunes con la copia de seguridad de itunes ya sería cuestión de abrir la carpeta y verificar que se encuentra el archivo html disponible para poderlo ejecutar y visualizar esos mensajes que previamente habíamos eliminado en nuestro iphone súper fácil y súper sencillo como se pueden dar cuenta aquí ya vamos a tener la conversación que teníamos anteriormente con nuestra compañera de trabajo llamada natalia caleño así que pues nada este es un segundo método que es bastante útil y lo podemos utilizar con nuestro software también directamente ahora para este tercer método que les voy a mostrar a continuación vamos a utilizar nuestra cuenta de iCloud si entramos en configuración y entramos en nuestro perfil de iCloud nos damos cuenta que aquí tenemos una cuenta esta cuenta se ha utilizado para respaldar los mensajes de whatsapp nosotros en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es primero descargar la aplicación de whatsapp entramos en el app store y aquí vamos a buscar la aplicación de whatsapp simplemente vamos a buscar la aplicación una vez acá en la aplicación lo que tenemos que hacer primero es descargarla para poder tener acceso a la aplicación y a la información una vez instalada la aplicación de whatsapp le damos en abrir a continuación aceptamos los términos y condiciones y aquí en este apartado vamos a colocar nuestro número de teléfono si tenemos la verificación de doble factor vamos a colocar la contraseña respectiva y a continuación como se pueden dar cuenta automáticamente la aplicación de whatsapp me va a detectar la copia de seguridad que habíamos hecho previamente con iCloud y aquí nos da la opción de restaurar esa historial de los chats de las conversaciones y sería cuestión de esperar a que este proceso finalice una vez finalizado le damos clic en siguiente colocamos nuestro nombre de usuario para la aplicación de whatsapp y le damos en aceptar a continuación como se pueden dar cuenta ya acá no se está restaurando absolutamente toda la copia de seguridad y todos los archivos multimedia entonces ya sería cuestión de esperar a que en este caso se carguen todos los mensajes pero ya vamos a tener acceso a la aplicación y a todas las conversaciones que anteriormente no teníamos porque previamente habíamos desinstalado esta aplicación la aplicación de noine ya